Bien, 2 de la tarde con 32 minutos, un grave accidente que se produjo en el transcurso de esta mañana en la autopista Vespucio Norte, esto es a la altura del parque en la comuna de Pudahuel y todavía se mantiene el tránsito interrumpido, de esto nos va a contar Rocío Sánchez. Rocío, buenas tardes. Buenas tardes. Hola Patricio, hola Patricio, hola Viviana, muy buenas tardes. Así es, estamos con imágenes en vivo acá, directamente de la autopista Américo Vespucio Norte, entre el trébol del aeropuerto Arturo Merino Benítez y la ruta 68. Esto se dio el accidente a las 9, 9.15 de la mañana por un camión Tolva que venía en dirección norte, fue interceptado en segunda pista por un furgón que se cruzó, lo que generó que el camión perdiera el control y se metiera contra el tránsito a través del eje central acá, eso generó un volcamiento que luego siguió, siguió de autos, tres autos que chocaron contra el camión, contra el tránsito evidentemente el camión y bueno, hasta ahora no hay antecedentes de que hayan heridos de muerte, sin embargo, todos fueron derivados a distintos centros asistenciales según información entregada por personal de carabineros. testigos acá del lugar que se encontraban en las automotoras que están acá al costado del lugar, auxiliaron a una de las personas que se encontraba dentro de este furgón que estamos apuntando ahora en cámara y lo ayudaron, ayudaron acá al equipo de la gente de la autopista y al personal de bomberos. Vamos con las palabras de los testigos, por favor. Yo estuve más que nada con el chico del furgón, que era el que se veía un poco más afectado y mi compañero de trabajo estaba como pidiendo los datos y todo eso. Mira, la verdad es que fue una situación como bastante grave, el chico tenía prácticamente todo el cuerpo dentro del auto, entonces estaba sangrando, estaba por momentos perdiendo la conciencia y seguramente por la presión del accidente, sangrando y con mucho dolor, producto de alguna fractura o algo así. Y me di cuenta que hay una frenada muy fuerte que es del camión. Obviamente levanté la mirada y me di cuenta que golpea a la camioneta negra que está al frente, la arrastra y el chofer del camión naranjo tuvo que forzar a mano izquierda, reventó los New Jersey, saltó, como al reventar los New Jersey, saltó sobre la barrera y se volca más acá. Al volcar pasa a llevar a los camiones que están más atrás. A raíz de accidente de tránsito en el lugar, con participación de cinco vehículos, de los cuales uno era un camión, por circunstancias que se investigan, este camión perdió el control del móvil, el conductor perdió el control del móvil, traspasando el eje central y colisionando cuatro vehículos menores que transitaban por el lugar, de los cuales los conductores resultaron lesionados. Hubo cinco heridos, los conductores de estos vehículos, y fueron charladados a diferentes centros asistenciales de la región. Sí, afortunadamente no hay víctimas fatales, se reportan sí algunos heridos, según lo que indica Carabineros, y habría alguno de ellos con condición sin riesgo vital, favorablemente además. Con respecto al trabajo que se ha estado realizando ahí, Rocío, vemos que está la autopista cortada y además está la sección de investigación de accidentes de tránsito de Carabineros. ¿Cuánto rato más se estima que pueda permanecer interrumpido el tránsito? La CIA te está esperando hacer el retiro de los automóviles, que ya comenzó, se puede ver acá atrás, y no hay una hora estimada para hacer el retiro, por lo que todavía no se sabe cuándo se va a retomar el flujo normal acá de la autopista. Sí, sería bueno también mantenerse ahí al tanto, a veces a través de la misma cuenta de Twitter de las autopistas se va proporcionando esta información, o a través de Transporte Informa. Lo cierto es que por ahora es indeterminado, lógicamente, por el trabajo que está realizando Carabineros, se deben retirar ahora estos vehículos ya para, esperamos seguramente en algún transcurso, en algunos próximos minutos probablemente ya... Sí, como son varios autos de envergadura... Sí, además hay que limpiar ahí porque hubo derramamiento seguramente de combustible, debe quedar todavía un rato más. No, de arena. Arena específicamente, perfecto. Ya, entonces hay que quedar ahí pendiente, evitar, lógicamente, en el transcurso de algunas horas, el desplazamiento por esa zona, y esto está generando ahí atochamiento en otras arterias de la capital. Que estés bien, Rocío, buenas tardes.